por la que no se ha actualizado el inventario de bienes y patrimonios de todos los organismos de la comunidad autónoma, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. El autor de la interpelación tiene derecho a desarrollarla durante diez minutos y tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. No seré tan extenso en mi interpelación, que es muy directa, pero que está muy relacionada con algo que hemos hablado esta misma mañana, donde precisamente hemos aprobado esta ley de transparencia, trabajada, consensuada por todos los grupos y que ha llevado claramente a ejercer, a desarrollar algo que ya teníamos implícito, pero que es la obligación que los poderes públicos y la Administración Pública tomen esta transparencia como una de sus bases fundamentales. Creo que estamos todos de acuerdo. También que el concepto de transparencia es un concepto amplio, podiédrico, hemos llegado a decir esta mañana, y que no solo incluye la transparencia y la gestión, sino también el derecho al acceso de la información por parte de los ciudadanos, que es la base, que es otra base, el pilar de esta transparencia, dentro de lo que entendemos también la participación ciudadana, etcétera. Este es un asunto importante para nosotros, para ciudadanos. Y es tan importante y nos preocupa tanto que la consideramos una de nuestras bases fundamentales y renunciables en nuestro programa político. Y por esa misma razón, y aprovecho que está aquí el señor presidente, que no se lo ha dado anteriormente, como los consejeros, lo incorporamos en nuestro acuerdo de gobernabilidad. Acuerdo de gobernabilidad de regeneración democrática, que firmamos aquel 22 de junio de 2015, que en algunos aspectos tenemos que reconsiderar y recuperar ese espíritu, y vuelvo a impedirle en este aspecto, sobre un tema que también está relacionado. Pero entiendo que usted mantiene su palabra, al menos en ese aspecto, y en otros tendremos que seguir profundizando y entendemos que no se ha cumplido. Y recordará, si le dé ese documento, que en el punto 3 se hablaba del tercer apartado sobre compromiso ético y buen gobierno, se hablaba de la realización del inventario de bienes y patrimonio de la comunidad autónoma. Le recuerdo que, aparte de este compromiso directo con ciudadanos, la propia ley lo exige. Concretamente, la Ley 3 de 1992, de 30 de julio, de patrimonio de la comunidad autónoma de la región de Murcia, en su artículo 13, establece la obligación de la comunidad autónoma de realizar un inventario general que se estructurará conforme a los siguientes apartados. Los bienes inmuebles de dominio público patrimoniales, los derechos reales que le pertenezcan, las cargas y gravámenes que recaigan sobre los inmuebles de su propiedad, los bienes inmuebles no fungibles, los valores mobiliarios, los derechos arrendaticios y demás derechos de carácter personal, los vehículos automóviles, los inmovientes, los bienes inmuebles con valor extraordinario o artístico, los buenos informáticos, los derechos de propiedad incorporal. Y, además, añade en el punto tercero, como sabrán ustedes, que hay que llevar a cabo una formalización y una actualización y custodia del inventario general que queda atribuida a esa Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, que existió en su momento, que entiendo que ahora mismo se refiere a la Consejería de Hacienda, no sé si me contestará la señora consejera de Presidencia, o la entidad, en definitiva, que tiene esta obligación. Sin embargo, nos consta que la comunidad autónoma no ha cumplido ese compromiso, al menos tal y como está establecido, tal como se entiende un concepto moderno, moderno de lo que es esa transparencia de esos bienes de la comunidad. En la página web de la comunidad autónoma se publica un inventario de bienes totalmente incompleto en base a esos planteamientos. De hecho, no llega ni a somo a lo que ya publicó en el año 1995, siendo consejero, don Juan Bernal, Comunidad Autónoma de la región de Murcia, inventario de bienes inmuebles, que es solamente un esfuerzo por parcial. Pero si usted va a su misma página web verá que los inventarios que aparecen, aparecen minúsculamente detallados, solo en algunos apartados, y creemos que esa parcialidad no cumple en absoluto ese compromiso. Tened en cuenta que hay una dirección general determinada específicamente para esa cuestión, que es un derecho al cual ustedes se han comprometido y que podría desarrollarse como mínimo, como mínimo, sin necesidad de gastarse los 10.000 euros que puede costar esta publicación, cosa que abominamos con las tecnologías actuales, que podría actualizarse en ese soporte informático y ponerse a disposición de los ciudadanos. Por consiguiente, mi grupo interpela al Consejo de Gobierno para que explique las razones por las que aún no se ha actualizado ese inventario de bienes y patrimonio de todos los organismos de la comunidad autónoma, incluidos los autónomos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el señor consejero, señor Carrillo González. Muchas gracias, presidenta. Presidente. Muy buenas tardes a todos. Miguel López Morel, señoría. Como bien cita en su interpelación, la Ley 3.992 de 30 de julio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece en su artículo 13.1 que la comunidad autónoma estará obligada a formar un inventario general de bienes y que la formalización, actualización y custodia del inventario general quedan atribuidas a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que podrá recabar de las distintas consejerías o entidades la información o colaboración que precise para ello. Además, el artículo 14 de este cuerpo legal dispone que las consejerías y demás organismos de la comunidad autónoma comunicarán a la Consejería de Hacienda y Administración Pública cualquier incorporación o variación por modificación que se produzca respecto de los bienes y derechos que tenga afectados o adscritos a efectos de la formación y puesta al día del inventario general. Porque recuerdo, diputado López Morel, que su pregunta es, explique las razones por las que aún no se ha actualizado el inventario de bienes y patrimonio. Esa es la pregunta que usted me ha formulado. Por tal motivo, la comunidad autónoma de la región de Murcia está obligada por ley a poseer un inventario actualizado de todos sus bienes y derechos. El inventario de bienes para este Gobierno, por tanto, constituye la principal herramienta para la defensa y protección de los bienes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Nosotros estamos cumpliendo la ley y custodiamos nuestros bienes y nuestro patrimonio. No le quepa la menor duda que el inventario de esta Administración regional está actualizado y la información que pueda estar incompleta, la poca información que pueda estar incompleta es debida a situaciones jurídicas en proceso que, como bien saben, llevan su tiempo y sus plazos. En este momento le puedo decir que, según los antecedentes de que dispongo, el inmovilizado pendiente de inventariar pertenece a los siguientes grupos. Pendiente de inventariar, perdón, de manera absolutamente completa. Pertenece a dos grupos. Las llamadas propiedades especiales, que son montes, puertos y carreteras, cuya compleja delimitación a efectos registrales y catastrales requiere la ejecución de operaciones administrativas que estamos realizando y que requiere de mayor alcance en el tiempo. Señorías, todas estas propiedades están inventariadas y tan solo algunas se encuentran pendientes de completar alguna de la información que se precisa para un inventario completo. El otro lugar, el otro apartado donde puede haber alguna deficiencia, alguna parte incompleta de información, es lo que se refiere a terrenos, solares y edificios. A 31 de diciembre de 2014 seguían pendientes de inventariar en este apartado tres inmuebles y, al final del ejercicio 2015, tras consulta y análisis con intervención, se han dado de alta y ya forman parte del inventario los tres inmuebles que no estaban dados de alta a 2014. Estos inmuebles, dado de alta en 2015, son el Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, el Centro de Salud Profesor Jesús Marín López, en Molina de Segura, y el local de distinta de la extinta Cámara Agraria de Habanilla. Estos son los datos que puedo transmitirles con total claridad. El mantenimiento del inventario general de bienes inmuebles es una tarea compleja. Está soportada en una aplicación informática denominada SIGEPAL, Módulo de Inventario, que mediante una serie de operaciones y trámites preestablecidos permite reflejar en la base de datos la actividad administrativa que genera la gestión patrimonial sobre los inmuebles, consiguiendo actualizar las diversas características de los inmuebles, las características físicas, jurídicas, registrales, contables de usuarios, etcétera, simultáneamente a los actos de gestión patrimonial y presupuestaria que, en su caso, conlleven las supuestas alteraciones. En la memoria del presupuesto para el ejercicio 2016 de la Dirección General de Patrimonio e Informática, en línea con la necesidad de mejora y consolidación de los sistemas de control de inventario de bienes, se describe como uno de los objetivos de esta dirección impulsar un proceso de mejora tecnológica en la gestión de activos incluidos en el inventario general de bienes y derechos de la comunidad autónoma, a través de la puesta marcha de una nueva aplicación específica, específicamente de la Administración del inventario. A este respecto, tenemos una aplicación en fase de pruebas que reúne las siguientes funcionalidades, que, lógicamente, mejoran la que actualmente existe. Estas funcionalidades adicionales son asegurar la gestión integral de todas las tipologías de bienes y activos, bienes inmuebles, permitiendo, a través de los datos, conocer su identificación, definición, situación jurídica, naturaleza, vida económica, coste de adquisición y valor, inversiones realizadas, realidad patrimonial, características técnicas funcionales, etcétera. Garantizar el soporte y la tramitación de todas las operaciones patrimoniales realizables con un bien, asegurando su reflejo jurídico, patrimonial, económico, contable, técnico o de gestión. También asegurar el histórico de todas las operaciones que se han realizado para cada uno de los bienes que integran el patrimonio de la comunidad autónoma. Además, permitir la identificación y localización del bien, atendiendo a criterios físicos, analíticos y de gestión. Adicionalmente, incorporar la georeferenciación de la localización del bien y de espacios físicos con el objetivo de facilitar la integración con herramientas GIS. También incorporar un generador de consultas para que el usuario pueda definir y diseñar cualquier búsqueda que requiera. Además, facilitar la integración con una gestión documental que permita la digitalización de la información existente, haciendo realidad la carpeta electrónica del bien y del patiente patrimonial. También posibilitar la integración con las herramientas de firma electrónica de la CAR y garantizar una asistencia técnica eficiente y eficaz. En cuanto a los organismos y entes dependientes de la Administración regional, no incluidos en el sistema SIGEPAL, ya obran en poder de la Consejería de Hacienda y Administración Pública copias de los correspondientes inventarios enviados en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto, para terminar, la comunidad autónoma tiene un inventario que es la base de la protección de nuestros bienes. Este inventario se actualiza y, además, tenemos en marcha un proceso para mejorar su soporte informático con el fin de posibilitar una gestión más ágil y completa del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrillo. En el turno de réplica tiene la palabra el señor López Morel. Muchísimas gracias, señor consejero. Yo creo que su comentario ha sido claro y de la confianza que me da usted como buen funcionario que es de una carga de intachables. No me queda claro que todo lo que usted me ha dicho es cierto. No me queda claro. Me queda muy claro. Pero lo que no me queda claro es qué cronología me plantea, teniendo en cuenta que no se ha cumplido. Y esa es la primera parte de mi discurso. Es decir, tenemos un acuerdo que ya va a cumplir casi un año donde ustedes se comprometieron a hacer público este tema. Porque no solamente era realizar este inventario, sino que, además, un poquito más atrás, en ese compromiso por la transparencia se habla de open data, toda la información de las Administraciones públicas a disposición del ciudadano. Más aún, aquellas cosas que son suyas, per se, porque esos inmuebles de los que está usted hablando son de todos los murcianos. El señor Bernal, y le digo simplemente con una perspectiva quizás anacrónica, pero creo muy cierta, fue más transparente que su consejería en este momento. Porque hay mucha más información en el tocho que se publicó en el año 95 que lo que hay en su propia página web. De hecho, de hecho, este texto que tengo en mi mano, que me ha costado encontrar, hay un solo documento y lo han tenido que pedir prestado creo que a un grupo político, la biblioteca, ¿eh? Ese texto en la biblioteca, perdón, en la propia página web solo está referenciado con una imagen de la portada. Ni siquiera está digitalizado, ¿qué menos? Yo le ruego, por tanto, que ese compromiso que tomó el presidente de la comunidad por el Gobierno, por el Partido Popular, en este caso como partido que estaba detrás de su nombramiento, con nuestro apoyo en ese momento, haga lo posible y se comprometa. Y yo le voy a pedir a usted que me dé un compromiso en mi respuesta y me diga exactamente qué plazo se plantea para que esa información esté efectivamente a disposición de los ciudadanos. Porque, lógicamente, todos conocemos cómo funciona la Administración, pero yo querría que la Administración se pareciera mucho más a veces a los intereses de la empresa privada que se da mucha prisa cuando realmente los compromisos son formales. Yo no voy a poner una multa a la Administración por no cumplir sus compromisos. Pero sería un gran paso adelante si usted me dijera cuándo piensa poner esa información a disposición de los ciudadanos. Y eso sería un gran paso adelante para darnos cuenta que después de 11 años, pues efectivamente la comunidad autónoma tiene ese compromiso y da un paso en la transparencia del tipo que hemos visto esta mañana y de cara al futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Tiene la palabra para dúplica el consejero, señor Carrillo. Bueno, vamos a ver. Diputado Miguel López Morel. Es verdad que yo he contestado a la pregunta que tenía prevista y es la pregunta que decía «explique las razones por las que aún no se ha actualizado el inventario de bienes y patrimonios». El inventario está, por lo tanto, como le he comentado, perfectamente actualizado. Entonces, lo que usted ahora me dice es que no está publicado en el portal de la transparencia que estamos poniendo en marcha ahora mismo. Ustedes saben que el portal de la transparencia es algo que se está haciendo en los últimos dos meses y que nos hemos comprometido a ir, digamos, completando de manera paulatina. No es fácil. Muchos de estos aplicativos informáticos –le he explicado en mi intervención– que este aplicativo estaba un poco soleto y estamos poniendo en marcha un nuevo aplicativo de inventario que le aseguro que lleva su complicación. Por eso lo tenemos en fase de pruebas. Realmente, nosotros nos gustaría terminar las pruebas sobre este nuevo aplicativo, ver que funciona y que… y migrar la gente cantidad de información que tenemos en el SIGEPAL a este nuevo aplicativo antes de ponerlo en el portal de la transparencia. Pero reconozco que eso puede tardar algunos meses. Los temas informáticos complejos tardan algunos meses y quizás debamos poner en este portal de la transparencia una información provisional que no sea la definitiva, muy completa, que vendrá con este nuevo aplicativo. Por lo tanto, en este momento no tengo una respuesta rigurosa, comprometida, pero le voy a decir que nosotros vamos a estudiar, a partir de esta pregunta suya, cuánto vamos a tardar en poner en marcha el nuevo aplicativo, como le digo, muy completo. Estamos en un proceso de mejora, le aseguro, exigente con nosotros mismos. Es el nuevo aplicativo muy completo y, si eso va a suceder en más de un año, tendremos que poner en el portal de la transparencia una información provisional con la que tenemos actualmente. En todo caso, le insisto, la información del inventario de bienes es ingente, es enorme. Tendremos que adaptarla para que sea fácilmente visitable, porque no es fácil la cantidad de bienes que tiene la comunidad autónoma. Estamos hablando de 1.800 bienes inventariables, sin contar la informática, sin contar el mobiliario, solamente estoy hablando de inmuebles, terrenos solares, una cantidad ingente. Y, bueno, vamos a hacer ese proceso de adaptación y yo me comprometo con usted a eso. Muchas gracias, señor Carrillo. Gracias.